Hola, yo soy David Vásquez y ahora quiero, retomando lo que anteriormente habíamos dicho acerca de lo que es la dinámica y lo que es el tiempo, quiero dar algunos ejemplos de como yo aplico esas dos cosas aplicadas para otras técnicas en algunas piezas por ejemplo, hay piezas que cada vez que uno practique lo que son acordes, lo que son arpegios lo que son notas largas, lo que son notas al aire, es muy bueno, que siempre, quiero repetirlo es muy bueno que se tome en cuenta lo que es el tiempo y lo que es la dinámica por ejemplo, hay situaciones donde empiezas con acordes, por ejemplo, en el bajo se escuchan bellísimas cuando se aplica lo que es la dinámica y lo que es la dinámica y lo que es la dinámica yo no me imagino una pieza así sin tener una dinámica, no me la imagino o sea, todo al mismo volumen, todo con la misma rigidez tocando yo no me la imagino así la belleza que tiene, no solamente la combinación de los acordes sino cómo se aplica y la dinámica es una excelente técnica para embellecer piezas como esta también hay cosas que tienen un poquito más de ritmo también se puede aplicar con notas cortas y notas largas al mismo tiempo que fue lo que hablamos en la sección anterior por ejemplo ese es un ejemplo un ejemplo de cómo ir utilizando lo que son las notas cortas, las notas largas y un poco de dinámica también eso es lo que hace que para mi entender uno dominar esas cosas embellecen lo que son las líneas de bajo que uno va construyendo en una pieza otro ejemplo es que es un ejemplo con acordes con notas largas, con notas cortas y aquí yo en esta pieza que le voy a hacer a continuación este fragmento yo combino todo lo que más o menos lo que he explicado y aquí yo ¡Más o menos! ¡Más o menos! ¡Más o menos! ¡Más o menos! Y yo creo que Ya para terminar Mi opinión, mi humilde opinión Es que Si estamos haciendo música Y se trata De hacer ese arte que es bellísimo Creo que la práctica De la misma Va a depender mucho De la teoría musical combinada Con lo que es la técnica Ambas cosas tienen que hacer un balance El músico, el gran músico Podrá expresarse Tendrá un lenguaje mucho más rico Mucho más llano Podrá tener Podrá dominar muchos idiomas Dentro de la música Y Si tú dominas muy bien la técnica Con una excelente teoría musical Esa cosa conjuntamente Serás un gran músico Esa es mi opinión ¡Ajá! ¡Gracias! Genial Gracias por ver el video.